Músicos en la Ciudad de México es un espacio para todos los artistas que buscan compartir sus experiencias mediante poesía, piezas gráficas o ensayos que relatan el significado de crear arte a través de la música. Donde decidimos que queríamos realizar este proyecto por múltiples factores, lanzamos una convocatoria a músicos que previamente ya habíamos escogido, es decir, hicimos un listado de voces que para nosotros eran genuinas o estaban representando lo que en ese momento estaba sucediendo musicalmente o emergiendo musicalmente en la ciudad. Con un total de 42 autores, en 2014 surge la idea de entrelazar diversas historias que integran y fortalecen a una comunidad, con diferentes géneros y estilo, pero con una misma intención. Esa idea de romper esas barreras entre géneros musicales, esa vieja visión de los rockeros hacen eso, los jazzistas hacen esto y bla 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 y se dividen. Pero realmente unirnos y celebrar la música por su integridad artística. Creo que en mi caso como músico y creo que en todos los casos la ciudad aquí nos inspira en diferentes maneras, pero tiene una identidad muy fuerte, un impulso que nos inspira hasta enojo, hasta crear un mundo ficcional de belleza y cosas bonitas, quizás para escapar o quizás esa es realidad para muchos, pero creo que la ciudad tiene un impulso, una identidad en el trabajo de todos nosotros, músicos que se manifiestan en diferentes maneras. De ahí surge un poco el título del libro, músicos, no quisimos usar la palabra de, sino músicos en, por dar esta sensación de que es una reunión de músicos que bueno, solo por el contexto de los años en los que realizamos el proyecto se encontraban en la ciudad, no necesariamente que sean de o que tengan una identidad de feña, por así decirlo. Pero sí, la ciudad tiene que ser un personaje, una parte esencial, porque es el lugar donde se están reuniendo estos músicos, donde están colaborando y donde se está creando esta suerte de movimiento que creemos que sí está generándose y sigue creciendo. Para mí lo que fue importante fue hacer este libro, promover nuestro trabajo, lo que está sucediendo aquí, y también intentar identificar qué está sucediendo aquí, que creo que estamos viviendo un momento muy potente creativamente. Hay mucha, mucha música, mucha arte sucediendo aquí, nueva y interesante. El próximo 20 de abril, el Teatro Esperanza Iris abrirá sus puertas para recibir al equipo de artistas que conforman este proyecto. Con un concierto variado, ofrecerán al público piezas inéditas, adaptaciones, poesías, colaboraciones y sorpresas, que serán un ejemplo de la comunión que los músicos han comenzado y que planean siga creciendo. Con información de Brenda García y Jimena Orozco, e imágenes de Eric Gómez, Notimex.